Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Me alegra mucho poder saludarlos y bueno, poder estar aquí con ustedes y compartir un poco. Esta vez les traigo un nuevo video tutorial sobre After Effects. Y bien, esta vez vamos a aprender a realizar un GIF utilizando After Effects y Adobe Photoshop. Van a ver que lo vamos a poder lograr de una manera tan sencilla. Creo que este tutorial va a ser muy corto en realidad. Pero bueno, ¿qué tiene de novedoso todo esto? Ya saben, porque hay tantos tutoriales aquí en YouTube y en otras partes acerca de cómo hacer GIF. Y bueno, la diferencia de esto es que vamos a aprender a hacer GIF de manera pro. ¿Ya me entienden? O sea, súper, súper máster. O sea, vamos a aprender a hacer un GIF como se debe hacer un GIF. De muy alta calidad. Y bueno, también les voy a enseñar una página donde pueden subir su GIF y ya de ahí solo copian el link y pueden publicarlo en sus redes sociales o donde ustedes quieran. Y bueno, mientras sigo hablando, pues les voy a poner unos demos de fondo para que se den cuenta y den la calidad de lo que vamos a lograr. Bien, hace tiempo atrás yo hacía esto. Hice un par de trabajos utilizando GIF. Pero la verdad debo decir, debo ser muy honesto, que me salían fatales. No encontré una mejor palabra que lo describiera. Así es de que sí, es la verdad. Así me resultaban. Pero bueno, con el tiempo fui perfeccionándolo y pues fui aprendiendo diferentes técnicas para poder lograr estos resultados. Así es de que, bueno, sin más, vamos a comenzar con el tutorial. Y como siempre voy a ir paso a paso para que tú puedas lograr exactamente lo que viste en estos demos. Muy bien, vamos a comenzar. Vean esto que vi en internet. Vendo león. A veces ladra, pero es porque sabe idiomas. Ok, ya. Este canal no es de humor. Es sobre After Effects. Muy bien, vamos a comenzar. Ya aquí en After Effects, lo primero que vamos a hacer es ir a composición. Vamos a darle clic ahí. Vamos a darle en nuevo. Muy bien, como pueden ver, tengo unas coordenadas listas por aquí. 600 por 400. 600. Y es que la verdad que un GIF no necesita ser del tamaño de un 1080. Ya me entienden, como que fuera un video. Así que lo voy a hacer pequeño. Pero bueno, si tú quieres lograr un GIF de ese tamaño, pues tú puedes escoger uno de estos presets por aquí y pues darle la medida que tú deseas. Pero bueno, yo en este caso lo voy a dejar así y con 10 segundos. Ok, voy a darle OK. Y bueno, ya tengo por aquí mi composición lista. Y muy bien, ahora voy a traer un video que tengo por aquí de una modelo. Lo arrastro por acá. Lo pongo por acá. Y bueno, ya lo sujeto hacia mi composición. Y voy a presionar S en mi teclado para reducir el tamaño. Muy bien. Voy a ponerle un 37. ¿Eso estaría bien? Sí, eso está bien. 37. Muy bien. Y bueno, vean que no tiene nada de ciencia esto. Ni es una cosa del otro mundo. Solo voy a darle 3 segundos nomás. Recordémonos que es un GIF. Y bueno, pues tú lo que haces con tu video, pues escoges la parte que tú quieres convertirla en GIF de tu video o de tu animación. Así de que bueno, ya que hicimos esto, que ya reducimos la línea del tiempo hasta el segundo 3, y ya que tú tienes la animación que tú quieres, pues lo siguiente es fácil. Vean, vamos a ir a composición. Vamos a ir a renderizarlo. Y aquí vamos a dejarlo así como está. Vamos a dejarle este formato de AVI que tiene y vamos a darle OK. Vamos a darle un nombre, por ejemplo, vamos a ponerle a... Vamos a ponerle chica. Vamos a darle a guardar y vamos a renderizarlo. Y bueno, van a ver que se está renderizando muy rápido, porque el video, como vieron, las dimensiones son pequeñas, ¿no? Para que se audife. Muy bien, voy a minimizar mi After Effects y voy a venir a Photoshop. Muy bien, aquí en Photoshop lo que voy a hacer es ir a Archivo y voy a ir a Importar. Esto es muy importante, ¿ok? Ya aquí en Importar vamos a darle click aquí donde dice Video Frames to Layer. O sea, esto es lo que nos está diciendo es que vamos a ir a traer un video y lo vamos a convertir de los frames que está hecho el video en layers o en capas aquí en Photoshop. Así que le vamos a dar que sí. Y vamos a escoger el archivo que tenemos por aquí, donde dice chica. Vamos a darle OK. Y bueno, aquí en esta parte pues lo dejamos así, que obviamente queremos que se desarrolle en los tres segundos que escogimos. Por eso aquí dice de inicio hacia el final. Y vamos a dejarle marcado esto donde dice Make a Frame Animation. Y vamos a darle OK. De esta manera. Y van a ver que ahora tenemos una gran cantidad de layers aquí. del lado derecho. Y bueno, pues son todos los frames que tenía el video y ahora las ha convertido en capas cada uno. Muy bien, y nos vamos a la parte final de esto. Vamos aquí donde dice File y vamos a ir donde dice aquí Guardar para Web y Otros Device. Así que le damos click ahí y se nos va a cargar esta otra página. Y vamos a darle chance de que cargue todos los frames. Bueno, realmente ya no son frames porque ya los convirtió a capas. Y pues van a ver que tenemos estos cuatro demos por aquí. Bien, lo siguiente en esta parte de aquí. Si no te aparece así, generalmente a veces aparece así como en PNG. Así que lo cambias, ¿ok? Y lo pones en GIF de esta manera. Y pues ya, fácil como eso. Ahora solo le das Guardar de esta manera y vamos a darle un nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle Modelo 2 de esa manera. Y ya solo le das Guardar. Y ya, le toma aquí tres, cuatro segundos y lo guarda. Y listo. Ahora voy a minimizar esto por aquí. Y ven que ya tenemos el GIF por aquí. Ahora solo resta subirlo a una página. La cual les recomiendo mucho. Es esta que se llama Giphy. Yo creé una cuenta aquí, pero tú si quieres no necesitas hacerlo. Solo puedes venir aquí, darle aquí donde dice Upload y ya puedes subir tu GIF. Muy bien, yo en este caso pues lo voy a subir aquí a mi cuenta. Y esperamos un segundo. Vamos a ir al buscador y vamos a escoger pues el GIF que queremos subir. Por aquí está, Modelo 2. Solo le damos a abrir. Y aquí nos va a pedir una especie de, si queremos darle tags y todas esas cosas. O sea, en este caso yo solo voy a ponerle Nuba. Nada más. Y ya le voy a dar que comience a subir el GIF. Y bueno, pues lo hace de una manera muy rápida. Vean eso. Muy bien, y ya está listo. Eso es a lo que me refería cuando les hablaba acerca de la calidad del GIF. Vean eso. No es una calidad así que, wow, Dios mío. Pero recuerden que es un GIF. O sea, créanme que para un GIF esta calidad es bastante. O sea, va más allá de bastante. Es muchísimo para hacer un GIF. Así de que, y de aquí es fácil. Ya que tú subiste tu GIF y tu animación en esta parte de aquí abajo. Te da el código para que puedas copiarlo. Y ya puedas pegarlo en Facebook o en las redes sociales que tú quieras. Así de que de esta manera es como tú puedes lograr un GIF. Utilizando After Effects y Photoshop. Como pudieron ver es una manera muy fácil de hacerlo. Y al mismo tiempo lo hacemos con una gran calidad. Así de que, bueno, sin más. Yo me despido de ustedes. Espero que este tutorial, pues, bueno, les haya ayudado. O les ayude en algún futuro proyecto. Y, bueno, este, como siempre. No me quiero ir sin darle gracias a todos los que siempre comentan. Y dejan su like. Gracias a todos ustedes. Gracias por apoyarme. De verdad, eso me motiva mucho. Me motiva mucho a seguir desarrollando. A seguir creando. Y, bueno, inventando cosas por aquí. Así de que, bueno, nada. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. Tutorial. Hasta pronto.